Sergio Galapagar nos dice hay jugadores que mostraron falta de actitud Félix, Koundé, eso tiene que cambiar ya estoy de acuerdo, estoy de acuerdo especialmente con lo que dices de Koundé a mí hubo tres jugadores que me decepcionaron mucho el domingo los dos Joao que venían de hacer dos partidazos en Porto o contra el Porto y contra el Atlético de Madrid y Koundé me decepcionaron muchísimo porque hubo dos detalles de Cancelo y Koundé que no me gustaron nada por ejemplo en el gol que marca Valeri Koundé va muy flojo a la jugada y si ves que te supera intenta o haz ver que vas detrás, nada y después una jugada por la parte derecha de Jan Couto que dribló a Cancelo y Cancelo prácticamente lo deja pasar y en lugar de intentar reaccionar y decir vale me ha superado, no sé si lo voy a coger pero voy a por él, no, no, lo deja pasar, pero ves a por él al menos de cara a la galería o sea, aunque no llegues inténtalo o haz ver que lo intentas no dejes ningún balón por perdido yo ahí sí que pensé de verdad y encima yo pensaba que lo iba a cambiar por Valde lo cambia por Cristian Siena-Valde y pone a Cancelo en el mismo perfil izquierdo cuando por ahí no había ningún tipo de opción no había ningún tipo de opción pero no había ningún tipo de opción Gracias.